Son las últimas imágenes que el grupo terrorista Estado Islámico ha distribuido para alardear del brutal ataque arqueológico contra la antigua ciudad iraquí de Hatra. Con martillazos, picos, incluso con rifles de asalto. Los yihadistas destruyen este patrimonio de la humanidad de más de 2000 años. Continúan así sus agresiones a toda herencia islámica que consideran hereje por venerar a dioses que no fueran Mahoma. Así lo justificaba uno de los yihadistas en el vídeo del ataque al Museo de Mosul. Piezas milenarias destruidas a mazazos y con radiares. En Imrud, antigua capital del imperio asirio y cuna de la civilización, arrasaron medio yacimiento con excavadoras. Lo mismo que hicieron con esta mezquita. Estos yihadistas no son los primeros extremistas que pretenden borrar las huellas del pasado. Con esta explosión, los talibanes dinamitaron los dos budas gigantes de Bamiyan en 2001. El gobierno iraquí, muy alarmado, ha pedido ayuda internacional para frenar esta tragedia cultural.